...elección en Estados Unidos, y a ver, lo que nos va a dar votos es hablar mal de los migrantes. Y ahí va toda la campaña, en contra de los migrantes, en contra de los mexicanos. La xenofobia, gobernador de Texas, diciendo que va a declarar que están siendo invadidos por los migrantes, por los mexicanos. Es una exageración, es muy deshonesto, es una desproporción. Yo entiendo que quieran los votos, pero alguna de esas ni siquiera van a tener votos.